La infraestructura que vaya a cambiar Galicia supone 70 minutos, 150 kilómetros, supone en definitiva una forma distinta de relacionarnos. Esto es como un gran metro en superficie. Devolverle a esos ciudadanos lo que se merecen, que es un tren del siglo XXI. Algunos ya sé que dicen que no todos tenemos derecho al tren del siglo XXI. Ese tren del siglo XXI, el de la alta velocidad, ha hecho hoy un viaje histórico. El recorrido de pruebas entre Coruña y Vigo hoy le ha llevado 80 minutos, aunque está previsto que una las dos ciudades gallegas en apenas hora y 10, es decir, la mitad de lo que venían tardando algunos de los trenes más lentos. Estos Avant, que rodarán a 250 kilómetros hora, se pondrán en marcha a partir de abril, 14 años y 2.000 millones de euros después de que se iniciasen las obras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy no ha salido solo a relucir la cara más brillante del estreno, también la más crítica. Desde la tribuna política no han sido pocos los que han criticado la llegada de la alta velocidad a Galicia, lo que para unos es un despilfarro, para otros es una necesidad. Entre los usuarios la mejora es bienvenida siempre que vaya acompañada de horarios y precios razonables. Colectivos como Salvao Tren echan en falta una apuesta por los servicios de cercanías. No se busca una rentabilidad económica, se busca también una rentabilidad social, se busca vertebrar el territorio. Para nos no vais a supoñer absolutamente ninguna mellora e pode supoñer un empeoramento dos nosos horarios. Están vendiendo rapidez a cambio de dinero. Hoy ha sido día de viajes de prueba, de cortar cintas, destapar hitos kilométricos, enseñar proyectos y descubrir placas. Pero no es casualidad que todos los políticos se hayan puesto de acuerdo para celebrar este furor por la inauguración de obra pública. Faltan 45 días para las elecciones municipales y lo que es más importante, faltan apenas unas horas para que esa convocatoria de comicios salga publicada en el BOE. La ley electoral prohíbe inauguraciones o visitas que no sean estrictamente técnicas a partir de mañana. Non entendemos a que ven esta furia de inauguracións. O casualidade se aproxima a data electoral correspondente. Unha forma de rendición de contas ante a ciudadanía de que o que se ten feito, en que se teñen gastados sus cartos. Con más pena que gloria se celebró hoy en Vigo el tantas veces solicitado Pleno Extraordinario. En media hora quedó despachada la sesión sobre las supuestas irregularidades en los contratos de las concesionarias. Los socialistas se limitaron a manifestar su respeto a las decisiones judiciales y a desviar la atención sobre otros casos en instituciones presididas por el Partido Popular. Quien puso la denuncia de los enchufes sobre la mesa, el portavoz de Xuntos, fue expulsado de la sesión. Usted, señor alcalde, ha querido pasar de puntillas sobre un hecho que afecta al Consello de Vigo como institución y a la percepción que tienen muchos vigueses de que algo raro está pasando. Ya me gustaría que hubieran sido ustedes responsables y que hubieran dado cuenta de todas las ilegalidades que tuvieron en gobiernos anteriores. El siniestro del Airbus de Germanwins sigue girando en torno a dos epicentros. En los Alpes, en el que ya es el séptimo día de búsqueda, los efectivos siguen peinando la montaña tratando de hallar la segunda caja negra del avión. Y mientras tanto, en Alemania, la investigación destapa más novedades sobre el historial médico de Andrés Lubitsch. El copiloto, que de manera voluntaria estrelló el aparato contra las montañas con otras 149 personas a bordo, había sido tratado en el pasado por tendencias suicidas. Ideas que lo habían obligado a recibir tratamiento durante años, aunque eso fue antes de lograr la licencia de piloto. La Fiscalía de Dusseldorf insiste en que sus últimas consultas médicas no tenían relación con esas tendencias suicidas del pasado. Era la estación Termini de un viaje histórico. Tras 80 minutos llegaba a Vigo el primer tren de alta velocidad que ha recorrido el eje atlántico. 14 años después de que se iniciasen las obras, hoy se hacía el recorrido de pruebas con la ministra de Fomento, el presidente de la Junta y los alcaldes de las principales ciudades que atraviesa. El que ha faltado ha sido el regidor de Pontevedra, el nacionalista Fernández Lórez. Este tren, tipo Avant, recorrerá los 255 kilómetros que van desde Coruña hasta Vigo a 250 kilómetros por hora como máximo. Alta velocidad que comenzará a funcionar para los ciudadanos a partir del mes de abril. El viaje de esta tarde se retrasó unos 10 minutos por las paradas protocolarias en Santiago y Pontevedra. Tardó unos 80 minutos en comunicar a Coruña y Vigo a una velocidad de 200 kilómetros hora. Según Fomento, el eje atlántico está por fin comunicado por un tren del siglo XXI. Es el primer tren de alta velocidad que une a Coruña con la nueva estación de Urzaiz. 14 años después de que Galicia empezara a soñar con un trazado ferroviario moderno, las dos principales ciudades del eje atlántico estarán unidas por un viaje de poco más de una hora. Se ahorran 45 minutos respecto al tren más rápido del que disponíamos hasta ahora. Este es el modelo de Avant que unirá a Coruña y Vigo en 70 minutos. Es alta velocidad, pero no es lo mismo que el AVE. El Avant es de media distancia, no puede superar los 250 kilómetros hora frente a los 310 del AVE y cuenta con un cambio de ancho automático que también le permite circular por la vía convencional. Similar al que comunica ahora Ourense con a Coruña. Hoy ha realizado su viaje de prueba con las autoridades como pasajeros, posado con los trabajadores de Renfe y primeras sensaciones al llegar a Vigo. Todos los españoles tenemos que tener este derecho que es que tengamos trenes y que tengamos vías del siglo XXI. Finalizamos toda una infraestructura que vaya a cambiar Galicia. Esto es como un gran metro en superficie donde Vigo, Pontevedra y Santiago Coruña se van a unir en 70 minutos. Los billetes, cuyo precio son por ahora una incógnita, el actual Vigo Coruña cuesta 18 euros, estarán a la venta este mes de abril. El de hoy es un viaje de cifras, más de 2.000 millones de euros de inversión en un trayecto que deja obras emblemáticas como el Puente Metálico de Catoira, uno de los más largos de Europa, o el túnel de acceso a Vigo, el cuarto más grande de España. A partir de abril contaremos con 10 servicios en ambas direcciones que unirán un poco más los dos polos de Galicia. Pasadas las 7 de la tarde el convoy al que se subía la ministra de Fomento en la Coruña hacía su entrada aquí en Vigo. Ocasión para un flamante estreno, el de la estación de tren más moderna de Galicia, la de Urzaiz, diseñada por el arquitecto norteamericano Tom Main y pensada para acoger en un futuro al ave propiamente dicho. Características son sus vías subterráneas a 15 metros de profundidad, flanqueadas por hileras de 200 columnas en forma de V. 126 millones se han invertido en esta infraestructura que se abrirá al público después de Semana Santa. La estación de Vigo es de momento un mírame y no me toques, abierta solo para la inauguración oficial, pero la nueva de Santiago solo es un proyecto y ni siquiera está redactado. Pero eso no ha impedido que justamente hoy también fuese protagonista de la agenda política. En Rashoi, la sede del Ayuntamiento Compostelano, se presentaban esta mañana los detalles de la reforma que permitirá adaptar las instalaciones a la alta velocidad. 20 millones de inversión estará licitada antes de que acabe el año. El horizonte temporal para el remate de las obras es 2018. Se ampliará el edificio de viajeros y el espacio entre andenes, se instalarán escaleras mecánicas, habrá más plazas de aparcamiento y un ascensor desde la calle de Orri. La llegada de la alta velocidad a Galicia ha sido y sigue siendo utilizada como arma política. Desde Cataluña se ha hablado de agravio comparativo por la gran inversión que requiere. Otros partidos la califican de despilfarro, mientras los gallegos siguen esperando un servicio que otros ciudadanos disfrutan desde hace más de 20 años. No prioritario, dudosamente rentable, arriesgado para la salud financiera de Adif y Renfe. El AVE a Galicia ha sido descalificado de todas las maneras posibles desde Convergencia y Unión. Los nacionalistas catalanes han sido los mayores detractores de la alta velocidad a Galicia, aunque no los únicos. UPyD, en efecto, propone la supresión en el año 2013 de la partida destinada al AVE de Galicia. No estamos hablando de infraestructuras urgentes y necesarias. Ustedes lo que quieren para Galicia son disparates. La bandera de la alta velocidad como derroche ha sido recogida por las fuerzas políticas emergentes. Podemos prevé la paralización de grandes obras como el AVE. Lo mismo proponía este fin de semana el gurú económico de Ciudadanos. Vamos a detener el programa AVE y reorientaremos la inversión en I más D. Las líneas del AVE necesitan 8 millones de pasajeros para que sean rentables. Y solo hay dos líneas que lo son. Críticas que ponen de acuerdo por una vez a gobierno gallego y oposición. Escoitamos como galegos con bastante indignación como o nacionalismo catalán cuestionaba as infraestructuras a Galicia. Nos sorprende que otros partidos con una visión en teoría estatal entre en este xogo. La discusión que surde con el tren de alta velocidad surde justamente cuando se está conectando al noroeste. No surdió en el año 1982 cuando se conectó Madrid con Sevilla. No surdió cuando se conectó con Cataluña. Se calcula que cada kilómetro de la alta velocidad gallega cuesta 11 millones de euros frente a los 14,4 invertidos en cada kilómetro de la conexión Madrid-Barcelona. Los usuarios del ferrocarril gallego aplauden la mejora de la línea del eje atlántico pero aseguran que será una vía infrautilizada con los mismos trenes e idénticas frecuencias horarias. Exigen que se hagan públicos ya los nuevos horarios y que se adapten a la vida laboral. Non ten sentido que nos propóñan que un tren chegue a Coruña cando a Coruña cando a Coruña cando a Coruña é hora de entrar no traballo e nos necesitamos un desplazamento desde a estación ao traballo. Esa é unha proposta. Critican tamén el silencio sobre o precio dos viajes e dicen que as mejoras del servicio ya se pagan con os impuestos e non con os billetes. Cando se implantou a banda Coruña subiron 5 euros sobre o prezo do noso billete. Ose xa non puxeron a 5 euros. Subiron 5 euros sobre o prezo do noso billete. O traxecto que despois por o fracaso que supuxo tiberon que retirar, pois nos sospeitamos que poidan facer algo similar. Los viajeros consideran que al mismo tiempo que Fomento invierte en la alta velocidad perjudica a los servicios de cercanías. No existen servicios de cercanías en este momento. Hay que crearlos, como digo, y optimizarlos para que lleguen a la mayor cantidad de población. En estos momentos la gente lo tiene muy difícil para moverse. El coche cada vez es más caro. También recuerdan a Renfe que durante los últimos meses han sufrido numerosos retrasos por unas obras que prometían facilitar y no restringir el acceso al servicio de carrocarril. Pues más inauguraciones. Nos vamos ahora hasta Lugo. Desde las 3 de la tarde han quedado abiertos al tráfico más de 20 kilómetros entre Lugo y Guntín, en la autovía A54. El presidente de la Junta recordó que otro tramo, el Guntín Palace, se inaugurará este mismo año y que cuando acabe 2015 toda la autovía entre Lugo y Santiago estará en ejecución o al menos licitada. Ha sido el anuncio in situ del Ministerio de Fomento. Feijo ha querido insistir en el compromiso de la Junta con la provincia de Lugo, la primera en inversión per cápita, según el jefe del Ejecutivo gallego. Después de más de 10 años de espera, estos 23 kilómetros acercan Lugo a la capital de Galicia, aunque el enlace de Esperante, el más cercano a la ciudad de las murallas, no se terminará previsiblemente hasta septiembre. Estou, lógicamente, contento de poder confirmar que Lugo queda unido por unha malla de autovías o eixo atlántico, que eran dos compromisos que tiñamos nesta difícil legislatura. Por eso quiero agradecer ao Ministerio de Fomento e ao presidente Rajoy o compromiso con Galicia, a pesar das dificultades, insisto, por eso ten un doble valor. E agora, Vigo visita que non inauguración todavía ás obras del novo hospital que se construye en Valladares. E representación do goberno gallego por partida doble, porque hoxe a la consellera de Sanidad de Lle acompañaba o titular de Educación, Román Rodríguez, porque o que hoxe pisaban era o espacio dedicado á docencia e investigación, de aí que tamén formase parte da nutrida comitiva, o rector da Universidad, Salustiano Mató. Al recorrido, tampouco faltou a candidata popular á Alcaldía, Helena Muñoz. El complejo entrará en funcionamiento a finales de verano. Todos han coincidido en su deseo de que este centro sea un revulsivo para a captación de talentos e inversiones. A maior infraestructura que se está facendo agora mesmo en España é prácticamente en Europa. O edificio que estamos visitando é sorprendente. Dende fora se ve que é un edificio grande, pero dende dentro o seu tamaño impresiona. Estamos a falar de 270.000 metros cuadrados, é dicir, prácticamente 27 campos de fútbol. Os hospitales, os millóns hospitales do mundo, os millóns hospitales con futuro, son aqueles hospitales nos que dentro da súa actividade se incorpora docencia e investigación. A partir de mañana queda prohibido inaugurar. La convocatoria oficial de elecciones impone esta norma, así que hoy lo acaban de ver. El gobierno gallego ha aprovechado hasta el último minuto una frenética agenda que ha criticado a la oposición. Una oposición que por otra parte también intensifica las apariciones públicas de sus líderes. En coche, a pie, en autobús y en tren. En Santiago, en Guntín, en Acoruña y en Vigo. Para presentar fondos europeos, prometer estaciones intermodales, inaugurar tramos de autovía y probar la alta velocidad. Supora un ano que quedará dentro dos anos importantes de las infraestructuras galegas. Un año concentrado, en un solo día, con la cuenta tras ya activada, Feijó personificó la intensa fiebre inauguradora de todo el gobierno, respaldado por un constante goteo de cargos públicos. Electoralismo, dice la oposición, se convocan las elecciones y mañana se cuelga el cartel de prohibido inaugurar. O que sobra en este momento este despliegue y esta furia inauguradora que non ven a conto. Lle pediría, sin ninguna dúbida, a ministra Pastor, que además de facerse fotos a todas horas, en todos os sitios y en todas as circunstancias, nesta comunidad autónoma, fixera unha aposta orzamentaria decidida por rematar a conexión de alta velocidad de Cameseta. Non vou a entrar na dinámica de pensar que isto é algo atípico, algo impropio deste país, sino que é algo implícito no que é a competencia electoral nunha democracia representativa. Se apuran las inauguraciones por imperativo legal. Las giras maratonianas non son patrimonio exclusivo de Feijodoro Rajoy. Tambén se ha marcado un buen tour, coincidindo con o último día posible para inaugurar proyectos antes das elecciones de maio. Primeira parada ao lado de Casa Madrid. Firma para un convenio en el Palacio de la Moncloa, con o fin de implementar la bandancha de centros educativos. Segunda parada, La Rioja, inauguración de la conexión con a Autovía 12 entre Pamplona y Logroño. Allí estuvo también la ministra de Fomento, Ana Pastor. Y tercera parada, visita a las obras de la tercera fase de un hospital universitario de Cantabria. Y todo en una mañana. El furor inauguracional venía acompañado además de optimistas anuncios económicos. La previsión del ministro de Guindos para el primer trimestre del año, tradicionalmente malo para el empleo, es que se crearán puestos de trabajo y que además el crecimiento será superior al 2,5% este año. Un de Guindos que presumió de un gobierno que ha propiciado un vuelco a dicho de estar al borde del rescate a ser un ejemplo de eficacia en toda Europa. El primer trimestre es malo desde el punto de vista estacional. Y todos sabemos que siempre hay destrucción de empleo en el primer trimestre. Con lo cual, si se diera una circunstancia de creación de empleo en el primer trimestre de este año, sin duda, sería un indicador muy positivo de la evolución de la economía española. Ya prácticamente vamos a crecer entre el 2,5% y el 3% este año, lo cual es una cifra que era impensable hace simplemente tres o cuatro trimestres. Menos cemento, por decirlo así, y más inteligencia. Es la petición que hace la Comisaria Europea para el reparto de los fondos FEDER. Galicia dispondrá hasta 2020 de 883 millones de euros de estos fondos de desarrollo de la Unión Europea. El presidente de la Junta tomaba nota de los deberes y aseguraba que ese dinero se destinará sobre todo a políticas de crecimiento y no a infraestructuras. Cambió en el modelo productivo que se ponía sobre la mesa en una presentación a la que asistían altos cargos del gobierno central y gallego y en la que se ha recordado cómo estos fondos FEDER ayudaron a Galicia en el pasado a salir del vagón de cola de las regiones europeas. Ahora todos confían en que la inyección económica suponga una oportunidad de crecimiento y, sobre todo, de generación de empleo. España ha cerrado el ejercicio 2014 liderando el crecimiento de la Unión Europea y el 2015 continuará liderando este crecimiento. Y, además, lo hemos hecho preservando nuestros servicios públicos fundamentales porque el principal enemigo de los servicios públicos fundamentales es precisamente el déficit público. No se puede gastar lo que no se tiene y esta comunidad autónoma lo sabe. Mañana, martes, 31 de marzo, es el último día de las cotas lácteas. A partir del 1 de abril empieza a aplicarse el nuevo modelo. Es en el que, en teoría, los contratos entre industrias y productores tienen una vijancia de un año y en el que los ganaderos tienen derecho a conocer, con dos meses de antelación, los precios que se les van a pagar. El BNGA reclamaba hoy compensaciones para los ganaderos. BNC visitaba una explotación a las afuras de Santiago y le reclamaba a la Junta apoyo al sector para que no quede al arbitrio de las grandes empresas lácteas. AGU criticaba la falta de responsabilidad de la Consellería de Medio Rural por no haber trazado un plan. Los sindicatos agrarios piden una moratoria de un mes. Dicen que hay empresas que están firmando contratos por seis meses con precios que rondan los 27 céntimos. Por debajo de costes de producción y bajo amenazas de no recogerles la leche. Ahora mismo, simplemente, o que hay es una industria que llega a una explotación, pon o contrato encima da mesa, o firmas, o firmas a este precio, o si no firmas, pues non te recolhemos o leite. O estar falando de un producto precedero, pues bueno, a verdad que a opción que queda es moi pequena. Y por parte dos ganderos, a verdad que a posibilidad de depresión en este sentido, pues é moi baixa. Estar por debaixo é aguantar unos meses, pero iso ten un final. Es decir, por debaixo de costes de producción, ninguna empresa aguanta. Parece que en vez de esto basarse en ordeñar vacas, están ordeñando ganderos, es decir, exprimíndonos. Luis Bárcenas nunca fue el responsable de las liquidaciones del PP ante Hacienda. Es lo que asegura el recurso presentado por el ex tesorero popular ante el auto de procesamiento del juez Ruth. Bárcenas pone el foco directamente sobre los administradores del partido, y aunque no da sus nombres, señala de forma indirecta a Rajoy, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Aceves y Cospedal. Todos ellos fueron los máximos responsables del PP en el periodo investigado. Fueron los secretarios generales del partido desde el 89 hasta hoy. Bárcenas se defiende, asegura que ellos eran los encargados de tributar ante Hacienda las donaciones recibidas y no el que nunca actuó como administrador de la formación política. En todo caso, Bárcenas coincide en argumento con Hacienda. Cree que no era necesario tributar por esas donaciones, aunque Ruth ya ha insistido en que su criterio es otro. Según el juez, el PP tendría que haber pagado 900.000 euros. Llegó el día, el día del Pleno Extraordinario en Vigo, el que había pedido una y otra vez la oposición para obtener explicaciones sobre el presunto enchufe de la cuñada de Carmela Silva en el Consello. Explicaciones que quedaron reducidas a casi una anécdota porque apenas hubo, luego las vamos a escuchar, y sobre todo por este momento. ¡Basta la vida de la República! Varios asistentes al Pleno reclamaron a gritos una sanidad pública para Vigo con carteles de apoyo al Gobierno Municipal, y el portavoz de la Plataforma Ciudadana, Juntos, precisamente la persona que denunció el caso que se debatía, le recriminaba al alcalde su trato de favor con esas personas afines. González Armada fue expulsado, salió del salón, escoltado por la policía, y a media hora quedó despachada la sesión sobre las supuestas irregularidades en los contratos de las concesionarias. No venimos aquí a juzgar a nadie. No es nuestro estilo judicializar la política. Venimos aquí porque usted, señor alcalde, ha querido pasar de puntillas sobre un hecho que afecta al Consello de Vigo como institución y a la percepción que tienen muchos vigueses de que algo raro está pasando. Y, hasta ahora, lo único que atopamos fue acalada por respuesta. Nos plenos en los medios de comunicación. Agardamos que hoy la actitud se sea diferente. Sería demostrar el respeto a la democracia que, hasta ahora, no demostró en ningún momento alcalde de esta ciudad. Un juzgado solicitando información sobre un contrato de trabajo. Ningún responsable político del gobierno citado a informar al juzgado. Tres funcionarios que deben informar al juzgado. Esta es la situación que ustedes conocen y la que quieren politizar. Porque ya me gustaría que hubieran sido ustedes responsables y que hubieran dado cuenta de todas las ilegalidades que tuvieron en gobiernos anteriores, sobre todo relacionadas con el urbanismo. No tomó la palabra en el Pleno Extraordinario, pero horas después, la teniente de alcalde, Carmela Silva, usaba su cuenta de Twitter para arremeter contra los opositores a la rotonda de Coya. Carmela Silva aseguraba en ese comentario que son apenas 25 y que actúan como unos nazis, queriendo imponer sus opiniones a la mayoría, usando la violencia para lograrlo. Pues precisamente el sacerdote implicado en las protestas contra la instalación del barco de Coya será distinguido por el ayuntamiento. Emilio Suárez ha recibido la noticia con satisfacción porque considera que es un respaldo a sus reivindicaciones que pasan por conseguir más inversión social para el barrio, independientemente de lo alejadas que puedan estar las posturas de manifestantes y consello. A mí me parece positivo porque puede ser la voz de mucha gente que estamos luchando realmente para que haya una mayor inversión en cara a los empobrecidos, que nos demos cuenta que tenemos que movilizarnos, sin duda alguna, para que los derechos de los ciudadanos sean reconocidos. Andreas Lubitsch había sido tratado por tendencias suicidas, lo ha confirmado hoy la Fiscalía de Dusseldorf. Fue años antes de obtener su licencia como piloto y durante un tiempo esas ideas lo tuvieron bajo tratamiento psiquiátrico. Desde entonces el piloto de 27 años tuvo nuevas bajas médicas, pero por otros motivos. Los doctores que lo trataron nunca volvieron a detectar esas tendencias suicidas ni agresividad hacia terceras personas. De hecho, no fue ese el motivo de su última baja médica, la que apareció hecha pedazos en su casa. Mientras sigue la investigación, en los Alpes continúan las labores de búsqueda, unos 50 efectivos recogen restos en la montaña y gracias al trabajo en el camino han podido acceder ya por tierra a un lugar muy cercano al impacto. Se busca todavía la segunda caja negra, aunque varios expertos dudan de los datos que pueda revelar. Muchos aseguran que ya está claro que Lubitsch estrelló el avión de forma deliberada. Solo falta el cómo lo hizo. Estos días van saliendo a la luz detalles de la vida de Lubitsch, como este vídeo que van a ver y en el que se le ve pilotando un aeroplano hace aproximadamente unos 10 años. Son 30 segundos donde le vemos aterrizando y despegando durante un vuelo en Alemania. Sonriente y alegre, todavía aprendiendo a manejar un avión, haciendo prácticas. Empezó su entrenamiento como piloto a los 20 años. En 2007 se formó en la Escuela de Lufthansa de Bremen y acumuló 630 horas de vuelo desde que obtuvo su licencia en 2010. Luego solicitaría seis meses de descanso tras sufrir una depresión y mostrar síntomas de agotamiento. Un avión de la compañía Turkish Airlines hacia la ruta Estambul-Sao Paulo cuando un aviso de bomba le obligó a desviarse a Casablanca. A bordo, 256 personas. En el aseo se halló una nota con la palabra bomba. La nave, tras solicitar un aterrizaje de emergencia, tomó tierra sin incidentes alrededor de las dos y media de la tarde. Los pasajeros fueron evacuados y el aparato fue objeto de una minuciosa inspección. No se encontró a bordo de ningún explosivo. Comprobado que era una falsa amenaza, el vuelo fue reanudado. En Lleida y tras una discusión familiar, un hombre ha matado con un arma de fuego a su pareja y después ha intentado quitarse la vida. Está grave. En Alaurín de la Torre, Málaga, otro hombre ha asesinado a su pareja y después se ha suicidado. Los hechos han ocurrido en la vivienda en la que ambos residían. El de 49 años estranguló a su mujer de 31 y a continuación se ahorcó con una correa. Tenían una hija de seis años, aunque en ese momento la pequeña estaba con los abuelos. Al parecer no había denuncias previas por malos tratos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Cada vez más mujeres maltratadas plantan cara a la violencia. He estado más. Muy bien. Estoy tranquila. Ocho de cada diez víctimas consiguen salir de su infierno y rehacer su vida después de denunciar. Es el 77,6% de ellas, cinco puntos más que hace cuatro años. Pero todavía demasiadas no lo consiguen, ni ellas ni sus hijos. El 64% de las víctimas aseguran que sus hijos menores de 18 años recibieron el mismo maltrato. Sufrieron a su vez un maltrato directo por parte del agresor de su madre. En España, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sido maltratadas. La han abofeteado, la han hecho sentir miedo, se ha sentido amenazada, la han obligado a realizar prácticas sexuales que no quería. Diez puntos menos que en el resto de Europa, cuya media se sitúa en el 22. Sigue existiendo un 67,75% de mujeres que no denuncian la situación de maltrato en la que están viviendo. Las jóvenes menores de 25 años son las víctimas más comunes. Además, en nuestro país, el 13% de ellas lo llevan en silencio. No se lo cuentan a nadie. Y las razones por las que no denuncian son tres. Los tres mantras permanentes. Por vergüenza, por miedo, y sobre todo, y muy preocupante, porque no le dan importancia. El 44% de las maltratadas consideran que el maltrato no es para tanto. Sara empieza una nueva vida, su vida. Atrás deja un doloroso pasado en el que su nombre oficial era Hugo. Es la primera menor transexual gallega que realiza el llamado tránsito social. Por fin y tras una larga lucha, el registro civil del Hugo ha dado autorización para cambiar su nombre en el DNI. Sus padres, Cristina y Jesús, solo esperan que su batalla vencida sirva para abrir las puertas a otras familias. De momento, en España, solo lo han conseguido nueve menores, aunque hay al menos 700 casos iguales. El próximo paso es conseguir que los bloqueadores hormonales sean financiados por el sergase, esos que les permiten frenar la aparición de los caracteres sexuales en la pubertad. Fue un momento muy especial. Esperamos al viernes por la noche, que estábamos todos juntos en casa y demás. Y fue como un poco decirle como que había nacido otra persona. De hecho, ella decía que voy a tener otro cumpleaños. Ella, a lo mejor, no es consciente de la trascendencia de la noticia, pero sí que es consciente del daño que le hacía ver esos documentos con un nombre que nada tiene que ver con ella y está muy feliz. La verdad es que está muy contenta. Llegan las vacaciones, los más pequeños ya están disfrutando de ellas. Y una de las preguntas más recurrentes, ¿qué hacemos con los niños? A falta de una mayor cultura conciliadora y de empresas que apuesten por horarios más racionales, siempre quedan los abuelos o los talleres y campamentos que estos días se lo ponen un poco más fácil a los padres. Así es como empiezan para ellos las vacaciones de Semana Santa. Coloreando unos huevos de Pascua. Por esta parte va a ser azul y por esta verde. Hoy pintan huevos y mañana harán conejos de Pascua, actividades para entretenerlos y que también les recuerden que están de vacaciones. Aprovechar las ofertas que hay en la ciudad y luego mucho parque, o sea, calle, que están al aire libre. Hacemos manganizades y no nos aburrimos en el caso. Cuando las obligaciones laborales no coinciden con el calendario escolar, los campamentos como este son una buena solución para muchos padres. Siempre, siempre que los niños no tienen colegio nosotros tenemos, pero por eso, porque es una necesidad de una madre. Mis padres no pueden quedarse conmigo porque tienen mucho trabajo. Mis padres no pueden cuidarme esta mañana. Por divertirme y porque mis padres trabajan. Otros, en cambio, prefieren recurrir a los abuelos que estos días de buen tiempo tendrán en el parque a su mejor aliado. No podemos hacer morcillos con ellos, hay que aguantar y punto. No queda más remedio, hay que buscar cosas para que ellos puedan disfrutar un poquito. Alternativas de ocio para ellos y para que la conciliación familiar no sea ciencia ficción. Nosotros seguiremos por aquí vacaciones, de momento no nos cogemos, así que mañana volvemos con una nueva cita con la información del día a partir de las 9 menos 5. Se quedan ahora con las historias del tiempo y la predicción para las próximas horas. Hasta mañana. ¡Gracias!